Elio, mi hermano. Yo pensaba que él no podría vivir sin mí. ¿Sabías que era la mejor hermana del mundo? Tú puedes conseguir lo que sea en La Habana si conoces a la persona correcta. Perdón, ¿tienes una luz? ¿Cómo? Perdón, no hablo español. Eres la reina del Caribe, hermana. Por eso tienes tanta fama. Por tu salsa, por tu mambo. Cha, cha, cha. Yo tengo que irme aquí, así. No puedo ni respirar, repinga. ¿En qué lío estás metiendo a Elio? ¿En qué lío no estás metiendo a Elio? ¿En qué lío ni qué lío, chicas? Si yo lo pongo todas esas bandas. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? ¡Várate ahí! Los avisos son 90 millas. Mira cómo. Tú quieres jugar el plan, ¿no? Tú quieres que me metas a tomar los años presos. ¿Cómo tú puedes alejarme? No es lo único que yo tengo. En La Habana dicen que cuando llegas al fin puedes esconderte o hacer valer tus últimos momentos. Y yo solo quiero salvarte. Este viento tan fuerte quiero que me quiten la vida. No logro sentir. ¡Ay!